¿Cuál es el procedimiento de admisión del alumnado en un centro que está regulado por el artículo 34 del Decreto 40-2011, de 22 de febrero? Supongamos un centro educativo que tiene 24 solicitudes empatadas a punto, pero que solamente tiene 3 vacantes a adjudicar. Ahora, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Pues en primer lugar habría un sorteo público del que se extraerían 4 bolas con reemplazamiento, es decir, que se introducirían de nuevo dentro del bombo. Evidentemente, el número podría repetirse. En nuestro ejemplo ha salido el 3217, que dividido entre 10.000, el número resultante del sorteo es el 0,3217. A este número se le multiplica por el número de solicitudes empatadas, que son 24, y obtenemos un resultado de 7,7208. A este número se le suma una unidad, es decir, que nos arrojaría el número 8,7208. Despreciaríamos de ese número la parte decimal y nos quedaríamos con la parte entera, es decir, el valor final sería 8. Esa sería la primera vacante a adjudicar, dado que tenemos 3 vacantes, pues el orden a aplicar como consecuencia del sorteo sería, una vez ordenada la lista alfabéticamente, la primera solicitud sería el 8, que es el valor obtenido, en segundo lugar el valor 9 y en tercer lugar la solicitud número 10, correspondiente a las 3 vacantes que tenemos que adjudicar en este centro docente. Gracias. 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 Gracias.